Leo RD produciendo Cogí tamaño, la calle me comenzó a hacer daño Cero coro con extraño, una red como los ñeños A los 16 en la escuela fue que hice mi último año Viendo como los compañeros de Hansen tubería los baños pa' Chilena Pa' la ferretería, man, el sprint En ese tiempo existía robo, no andaba de crimen Te estoy hablando de la tablita, la para, la de Madrid Nosotros nos acostumbramos a ver el body volando Sin y subimos más discreto con la misma loquera Desmantelando a la gente y quitándole la chequera Es que por ahí caminó y no la atracan fue a piquera Y junto tenía una para que parecía batera Como cuando abuela se te acaba la lotería Por el sonido las menores se metían en putería Luego nos armamos con alma casera en la ferretería Y nos pusimos 20 bate bate y no era batería Y no era batería En la esquina de mi bloque 300 como en el parta Algunos dándole al hogar y ahí tú sabes por la alta, por la quemadera Teníamos la gente jarta en falta porque quemábamos más de una cuarta La madrugada de trabajar no hizo tener pila de ojera La menor anda duro al estilo Rosario Tijera Ayer escuché una diciendo que pa' ella se caerá Prefiere hacer un olifán y venderse como bajera Esto está perdido y no se halla No hay que dar tanta papaya No quiere ver el choqueo de antes que andaba con la sesalla La menor dijo que guaya se pasó de la raya No guayo por eso la dejado Vos estás en grafada Vende bate 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 y no era batería Choco, Choco, Choco Leiro haciendo la vendedera chocolatata Leo RD produciendo Usupite Bloque 20 Internacional, Sangre Nueva DMP Music Ken, el presidente Winner the King La polémica Indetenible Cobal Ventura Nito Chichi La cono viene de Sabana, el Bloque 20 Léelo Vamos a prendelo Gracias